... Llegó el día, ¿no? Poquito queda ya para estreno. Bueno, sí, ¿hoy qué día es? 22. Pues el miércoles ya empezamos con las previas, estrenamos el día 1 con prensa y hoy tengo ganas ya de estrenar y ya de promo que se acabe, de ensayos, de pases, de pruebas, de todo y ya hace la función a la hora que toque con el público y luego para casa. Te hemos visto en este pase, te hemos visto muy feliz. Estás como muy cómoda en el escenario. Es de esos personajes que gusta hacer. ¿Te lo pasas bien? Yo me lo paso bien en todos los registros. Es más fácil a priori hacer comedia porque no tienes que buscar cosas, ni llorar, ni todo este rollo que yo lo paso fatal. Pero... Sí, estoy contenta, pero bueno, me alegra que ya me has visto feliz. ¿En el pase o a mí? En el pase y a ti, en las dos cosas. Sí, es que tengo ganas ya de estrenarla porque cuando ya la ensayas tanto, tanto, tanto... Ya es como, está pasando ensayos esto. Ya necesito el público, a ver qué pasa, a ver cómo reaccionan, a ver si les gusta, a ver si entran en esta broma, a ver si no. Y a ver... Después de tanto ensayo, cuando cogéis la obra desde el punto cero, tú, tras esos ensayos que tú dices que está pasada de ensayos, ¿sigue siendo la misma? Es decir, o has notado tú una evolución que ensayo tras ensayo vais entrando en otras dinámicas, en otros clics... ¿Has notado mucha evolución? Es que cuando... O sea, estamos ya en el punto en el que ya te olvidas del texto, te olvidas de lo que te toca decir porque ya te lo has aprendido además, ya, perfecto, y te olvidas de la acción que tienes que hacer cuando lo dices y de la intención. Entonces, una vez tienes eso, necesitas el público, porque entonces el público hace que eso vaya cogiendo brillo y forma y lo vayas, ¿sabes? Como llenando a medida que va pasando el tiempo. Por eso te digo que ya lo de pasada de ensayos en el sentido de que ya ahora, ya estamos en un punto que se necesita el público para... El siguiente paso ya es con público. Muchos actores decís que a los protagonistas, que a vuestros personajes, no hay que juzgarlos y no comprenderlos. ¿Cuál crees que es el mejor defecto y la peor virtud de tu personaje? El peor defecto es que se cree que porque esté con un hombre que tenga dinero y poder, va a ser feliz y que ella solo quiere dinero en la vida y está inconforme con la vida que ella tiene, que por cierto, me parece que tiene un piso monísimo. ¿Verdad? Eso estamos fe, ¿eh? Y que no se podría quejar y con lo mona que es y encima es espabilada y pone copas entre semana y luego da clases de francesa. Yo creo que en vez de coger esa energía y canalizar hacia ahí y trabajar y ser feliz, está obsesionada en que necesita que llegue un hombre con dinero para que la saque de esa vida tan, para ella, tan miserable. Y la virtud es que, en el fondo, pues es muy buena chica. En la construcción de ese personaje, un personaje que, a priori, no tiene nada que ver contigo, que vamos a descubrir, ¿qué tiene ese personaje de ti y qué te gustaría tener de ella? No, yo creo que ese personaje con menos, el director me va a matar, pero es así, con el que menos me reconozco. Eso es bueno. Es que no, yo es que nunca me he preocupado en el dinero o en buscarme un hombre con poder o con dinero, no sé, yo creo que hay que, hay que trabajar y ser feliz con lo que te toca y, independientemente, trabajar para que eso vaya siempre a mejor, ¿no? Pero, no, no hay mucho de ella que, el piso, que es muy mono, sí. El piso es espectacular. Bueno, y profesionalmente, todos los proyectos, además, en algunas entrevistas, tú lo has dicho, que cada personaje, cada proyecto, a ti te va dejando un pozo, ¿no? Va labrando un poco esa arista. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué te aporta a ti este proyecto del ministro? Pues quizás es la primera función que hago así como comedia pura, un poco de estas así, frenéticas, pasada un poco de vuelta, que es muy complicado, porque a mí, yo, a mí, me gusta la interpretación muy natural y todo lo que sea muy pequeño y no me gusta la sobreactuación, entonces, claro, con un tipo de comida como esta y con este ritmo que tiene, no puedes actuar así, porque te sales de, es como si, si coges la que se avecina y pones a Duarte Fernández como normalmente el tipo de cine que hace él y la dirección que tiene, que es así todo como natural y tal, sería como que no entiendo nada, no funciona, entonces, bueno, estamos en ello, pero yo creo que sí, que es el tema de hacer por primera vez una comedia muy disparatada. Y no solo eso, sino que rompemos la pantalla de la televisión, esa exposición semanal y rematamos con la exposición en el teatro. Es un reto, ¿no?, cohabitar esos dos proyectos. No supone demasiada exigencia. No, no, no. La tele como que te olvida, te hace, te olvida del teatro y cuando hago teatro me olvido de lo de la tele. Es que la tele es un día a la semana solamente y son cosas tan diferentes que no sé, esto es como cuando has tenido así novios muy diferentes que es que coexisten bien entre ellos, ¿sabes? Que no coinciden en el tiempo y se llevan bien, eso es bueno. Y ya por último, tú que eres una tuitera consagrada, ¿cómo vamos a animar? ¿Qué tuit mandarías, qué viral mandaríamos para que la gente viniera a partir de octubre a ver el ministro en el teatro Cofidis? Pues que es una obra de teatro que pasa volando, que te ríes y que y que la verdad es que no creo que haya nadie que diga pues vaya porquería de función, sinceramente, si no yo lo diría, diría bueno, es para según que público. Maravilloso, pues como diría el Monchard Mendariz, el gran director, otro motivo más es para tu sonrisa verla y que no te la quite nadie, así que muchísimas gracias. Gracias a ti.